La tortuga salta, un cuento de determinación. Cada uno de nosotros podemos encontrar nuestro propio camino para saltar. Hola, mi nombre es TS, soy una tortuga. A veces estoy feliz, a veces triste. Mamá y papá dicen que debería estar contento por ser una tortuga. En la escuela, a menudo, llego tarde. Llego a clase cuando la campana suena. A veces me siento como si no encajara. En el recreo, soy el último elegido para jugar. En el gimnasio, todo el mundo salta. Lo intento, pero no puedo. Le pregunto a papá, ¿por qué no puedo saltar? Papá dijo, bueno, somos tortugas. Las tortugas no pueden saltar. No tenemos las rodillas hechas para saltar. Mamá dijo, pero hay muchas cosas que puedes hacer. Ambos me dijeron, tú tienes muchos talentos. Ve a buscarlos. Pienso y pienso y tengo una idea. Mis amigos y yo construimos esto. Lo llamamos TS1, que significa Tortuga Saltadora 1. Lo probamos. Lamentablemente falló. Lo reconstruimos. Hicimos el STS2. La supertortuga saltadora 2. Probamos de nuevo. ¡Funcionó! ¡Wow! Estoy saltando. Salté. Soy la primera tortuga que salta. ¿Qué puedo hacer ahora? Creo que voy a ser un astronauta. Primero, tengo que terminar mi tarea. ¡Gracias! ¡Agrina! 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 ¡Carina! ¡Agrina! 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 Over 2 million free Alfred e-books have been downloaded.